Se nos dan los conjuntos A y B a continuación y se nos pregunta cuántos conjuntos C existen de manera que C es un subconjunto de A y B es un subconjunto de C. Recuerde que B es un subconjunto de A indica todos los elementos de C también son elementos de A, y B es un subconjunto de C indica que todos los elementos de B son también elementos de C. Al analizar los conjuntos A y B, primero observe que todos los elementos de B también son elementos de A si este no fuera el caso, C no existiría. Si B tuviera un elemento, no es un elemento de A y B es un subconjunto de C, entonces C no puede ser un subconjunto de A por ejemplo, si B contenía el elemento de 6 y B era un subconjunto de C, no hay forma de que C pueda ser un subconjunto de A porque 6 no es un elemento de A. Y dado que B es un subconjunto de C, todos los elementos de B deben ser elementos de C, lo que significa que el conjunto C debe contener los elementos de 2, 4 y 5. Y como también sabemos que C es un subconjunto de A, para satisfacer ambas condiciones, C debe ser un subconjunto de A que siempre contenga el elementos de 2, 4 y 5. Observe que A también contiene los elementos de 1 y 3, que podemos usar para formar los conjuntos C que son subconjuntos de A que siempre contendrán los elementos de 2, 4 y 5. Así que formemos un conjunto que contiene todos los conjuntos posibles C. Que, de nuevo, son subconjuntos de A que siempre contienen elementos de 2, 4 y 5. Bueno, el primer subconjunto C era el subconjunto que contiene solo los elementos de 2, 4 y 5. Este es un posible conjunto C donde B es un subconjunto de C y C es un subconjunto de A, y ahora determinemos los dos subconjuntos de A. Que contienen 4 elementos y también tienen los elementos 2, 4 y 5. Bueno, un juego C podría ser el juego que contiene los elementos de 1, 2, 4, 5. Y el otro conjunto con 4 elementos sería el conjunto con elementos de 2, 3, 4, 5. Y finalmente, hay un conjunto C que es un subconjunto de A que contiene los elementos de 2, 4, 5 que tiene 5 elementos, y que sería el conjunto A en sí. Recuerda, un juego siempre es un subconjunto de sí mismo. Así que observen cómo tenemos un un total de 4 conjuntos posibles C donde, si cada uno de estos 4 conjuntos, C es un subconjunto de A, y B es un subconjunto de C. Así que hay 4 conjuntos posibles C. Espero que esto te haya resultado útil.